¿Qué es la que hay, Corillo? Este intro que estoy haciendo para la entrevista a Noris Joffre lo estoy haciendo en Puerto Rico pero la entrevista yo la grabé hace como dos semanas en Miami, de hecho la grabé en el lobby del hotel en donde nos estábamos quedando en Miami una conversación bien interesante con Noris Joffre interesante particularmente porque la historia de Noris Joffre está fuera de control yo tenía una idea porque ella fue adoptada, yo sabía, por encimita pero ella me contó con lujo de detalle y yo creo que, ¿sabes? la historia de Noris Joffre está a nivel vamos a hacer una película, esto está demente eso, nada, quería hacer este intro para decirles que está brutal la entrevista y para recordarles que en el momento sigo de gira aunque estoy cogiendo un break de par de días aquí en Puerto Rico este viernes 31 de marzo voy a estar en Chicago haciendo show y el 8 de abril voy a estar en Chicopee en Massachusetts toda la información está abajo en la descripción de este video en YouTube o si estás escuchando podcast en la misma descripción del podcast o me puedes tirar en cualquier red social traten de que no sea en Snapchat porque de verdad los inbox de Snapchat se borran, es como un culo pero pues si quieren escribirme por Snapchat si tienen alguna duda, bienvenidos sean pero idealmente en Facebook Inbox, en Twitter, en Instagram yo chequeo todos los inboxes así que nada, nos vemos en Chicopee nos vemos en Chicago y hay fechas que se están cuadrando entiendo que en North Carolina estamos tratando de hacer show Pensilvania y New Jersey puede que esté hablando mierda pero estamos tratando de cuadrar shows allí los mantendré informados ahora sí, disfruten de esta súper entrevista con Nori Joffre que tiene show próximamente en Puerto Rico tiene una gira en Puerto Rico disfruten, triunfo ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido a otra edición de Mazacote yo no sé si ustedes saben esto pero unos estudios realizados determinaron que la gente que escucha Mazacote está más a la moda Yo pensaba que era la que tenía más masa Ustedes están bien todo, todo es mejor por escuchar este podcast en el episodio de hoy tenemos una invitada bien especial pero antes de presentarla quiero brindar un poquito de contexto estamos ahora mismo grabando este podcast en el lobby del hotel en donde yo me estoy quedando entonces estamos aquí con Nori Si no eres la posta porque no nos están pagando No, 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 lo pensé Lo pensé y dije ¿sabes qué? Me voy a ahorrar el nombre pero está brutal el hotel Anyways, estoy aquí con una gran comediante puertorriqueña ¿verdad? Sí señor Nori Joffre que actualmente reside y trabaja en Miami Eso es así, hace seis años ya que estoy acá pero no es que me he ido Primero que todo, hola Buenas tardes, buenas noches Buenos días a Laura, que lo vean No es que me he ido totalmente de la isla porque yo estoy siempre yendo y viniendo yendo y viniendo lo que pasa es que estoy tratando de hacer muchas cositas aquí para que Puerto Rico se sienta orgulloso de los trabajos que yo pueda realizar y que sean de renombre Yo estaba leyendo tu biografía entonces dice que tu nombre biológico es Teresa Ann Ryan ¿Sabes qué pasa? Que esto fue muy famoso en Puerto Rico no sé si tú te enteraste cuando yo trabajaba en Entre Nosotras hace ya seis años atrás como te digo porque yo terminé en Entre Nosotras y vine para acá se armó la gorda porque yo me enteré que era adoptada Ah, esto tú te enteraste los otros días Era y sigo siendo, ¿eh? Ajá, ajá Adoptada Entonces yo me enteré si es acto los otros días Mi madre aparece pero esto es un cuento a largo o corto igual tenemos una hora te lo puedo resumir porque yo la verdad que hablo como los pericos súper rápido Ajá Entonces ese día yo llego de grabar TV ilegal ¿Recuerdas TV ilegal? Bueno, yo llego de hacer TV ilegal y me acuerdo que estoy llegando a la casa y abro la computadora como siempre hacemos refrescar la memoria a ver qué es lo que está pasando y veo esta foto no era foto era como una silueta, ¿no? con el nombre debajo de esta persona que se llamaba Kathleen Messier y al lado decía I have information about your mother para hacerte un alto aquí Uy, qué creepy Bien creepy para hacerte un alto aquí y hacía ya cuatro años atrás yo me había enterado que yo era adoptada porque mi madre que en paz descanse tenía Alzheimer y lo dijo en una conversación con ella misma para ella misma mi esposo la escuchó y me lo dijo Ok, espérate cuando tú escuchaste esa revelación hubo ¿tuviste algún flashback de cosas que de repente hicieron sentido que como que ah, carajo con razón pasó esto y esta señora rara o no sé algo me puedes compartir que fue como que un click que tuviste por supuesto ahora todo hace sentido te puedo contar tantos clicks que yo creo que esto no va a dar Ok, ok tú sabes como cuando en las películas te ponen que te acabas de morir y empiezan chú, 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 chú los flashbacks tu vida entera flashing before your eyes pues eso porque yo recuerdo desde que yo era chiquita tipo nueve, ocho años que yo le abría la puerta del cuarto a mi padre de repente y le decía ¿cuándo me van a decir que soy adoptada? Uh una niña rara ¿tú te parecía? Mira a ver tú sabes cuando los perros llevan mucho tiempo con el dueño se parecen era algo así sí, sí, eso pasa son blanquitos ella, la nena es blanquita ellos son cubanitos del exilio o sea, blanquitos y bueno, son blanquitos tiene algo un trasunto con su papá ok, ok pero eran bastante mayores ok porque ellos me adoptaron mayores cuando mi madre me adoptó digo, no es que ella sea mayor pero a los 42 años adoptar un bebé cuando yo tenía 10 ellos tenían 52 y la gente me decía esos son tus abuelitos ¿verdad? ah no son mis abuelos son mis papás y yo me ofendía y todo y sí esto tienen que haber querido un montón porque si te adoptaron cuando tenían 42 significa que trataron mucho de tener hijos tenían problemas hormonales y me asumo que ella no podía embarazarse o él quizás no podía y de hecho mi mamá luchó 8 años para tener hijos y siempre que me metía en lío ella me sentaba y me decía gente, tú no tienes la idea de lo mucho que yo luché para tenerte así que no me voy a pasar más de un rato y no sabes cuánto me arrepiento ahora de haberlo intentado exacto es normal ok pues sí, hubo un par de momentos que cliquearon en tu mente pero al fin y al cabo escuchaste a tu mamá con Alzheimer revelar eso 4 años después mi esposo lo escuchó él fue el que lo escuchó yo estaba en la calle estaba, me acuerdo parqueándome en plaza porque iba al banco y tu esposo te broke the news me dijo aquella información que tú debes saber tu madre acaba de decir maldita la hora que la adopté tú sabes que los pacientes de Alzheimer se ponen un poquito tensos y empiezan a decir que los familiares le roban que la tienen encerrada que la quieren volver loca todo eso supuestamente le hacía yo a ella y entonces ella se quejaba muchísimo de mí y en ese ir y venir soltó esa información en ese momento yo llamo a mis tíos y les pregunto a los hermanos de tu papá adoptivo la hermana de mi mamá adoptiva adoptiva sí, exacto exacto porque los otros yo no sé quiénes son en ese momento que te estoy contando y llamo a mi tío y no le pregunto le digo porque si le pregunto me iba a decir que no le digo mi madre me acaba de revelar todo y me acaba de decir que yo soy adoptada mi tío le dice a mi tía que mi tío ya falleció pero mi tía está viva oye, seria a la verdad que no y se volvió loca porque le dijo a la chiquita que era adoptada caballero, ella que dijo que nunca le iba a decir y ahí yo dije esto es verdad sí, porque de momento tú dices y había un complot familiar para esconder la verdad es como ¿sabes qué? es una peli mi madre se presenta con esta bebé o sea, yo mira esta bebé o sea, yo se presenta en casa de mis tíos aquí en Miami porque yo nací aquí en Miami y le dicen esta chiquita es mía no quiero preguntas no quiero que nadie diga nada el cabra la boca mas nunca le hablo es mía y se acabó oye que se acabó hasta que llegó hasta que llegó y mis tíos chitón nada hasta que yo llame y bueno luego aparece mi madre en el panorama sí, pero antes de que lleguemos a eso que fue por donde empecé que debí haber empezado por esto ajá es que esto está interesantísimo y tengo un montón de preguntas acerca de tu niña cuando tú te enteras de esto porque yo me pongo en tu posición y debe ser un poquito emocionante o es triste no es ni triste ni emocionante es es ¿sabes qué pasa? que yo siempre he sido una persona yo no sé si llamarlo rara o diferente yo siempre soy una persona definitivamente eres diferente con otra mentalidad yo creo que un comediante o alguien que esté en esa búsqueda de hacer reír o sea ponte a pensar lo que uno hace tú te paras en un escenario y cuando digo escenario puede ser cámara de televisión claro para hacer reír eso es una cosa bien loca y difícil es como tú estás tratando de hacer algo que para la gran mayoría de los seres humanos en el mundo es imposible exactamente y eso es lo que tú te haces y más cuando hacemos estando porque hacer tal vez una comedia pues ya tienes un libreto ya está ensayado rebotando exactamente un toma y dame un diálogo pero cuando es un estando bien sabes tú que es que si tú no si tú entras y tú no agarras el público de una te jodiste y a madre ahora que para donde voy de donde vengo sabes tiene que ser I got it ok vamos para encima así es la tonada y entiendes entonces eso es lo mismo que pasa con mi vida mi vida es mi vida es improvisada toda mi vida ahora que porque lo estoy pensando en este momento sabes porque yo tengo EDD y las cosas vienen aquí no ahora mi vida toda ha sido improvisada hasta mis hijos han sido improvisados hasta mis matrimonios han sido improvisados hasta mis parejas han sido improvisadas mi vida ha sido en torno a como fluye a ver yo no planeo las cosas llegan y las hago si me place entonces tú habiendo vivido con unos papás mayores y maravillosos cubanos asumo bastante conservadores si como tú te metes en esto del arte hermano fue un lío porque mi madre me dijo a principio como yo empecé bailando con Sofi San Fiorenzo en la academia de Sofi en Santa Rosa porque yo vivía en Santa Rosa en Bayamón saludo a mi gente de Bayamón y me crié en Bayamón de chicharrón y el pan de hogaza mi madre lo veía como que bueno la nena quiere bailar y me pagaban mis clases pero cuando la nena empezó a decir yo voy a ser actriz y empecé a hacer extras en las telenovelas mi mamá me llevaba y me llevaba no pasa nada pero ya eso nada más no es normal como que apoyando eso estaba cool y yo le dije que yo quería tomar clases de teatro y a los 13 años empecé a tomar clases de teatro con Esther Palés en variedades artísticas en San Juan olvídate de eso tú seguramente ni lo escuchaste no lo conozco la dueña la pionera de esa academia era Mona Marti la abuela de Abraham Marti entonces yo empecé estudiando ahí con Esther Palés Abraham Marti ha estado de hecho en este podcast lo queremos mucho un genio de la personificación y de la música también súper duro y del viaje un viajador crónico sí lo es lo es por eso lo quiero mucho entonces empecé a tomar clases allí y mi mamá pues le agradaba que Esther le dijera esa niña nació para esto solo para que lo sepas esta niña es artista y mi mamá decía ay que chévere pero nunca pensó que lo fuese a tomar tan en serio y el día que yo lo tomé en serio mi madre se paró en la puerta porque me llamaron para hacer un bolito ya no era extra gente ya era un bolito con línea con línea en Telemundo una telenovela ¿qué edad tú tenías? 18 ok y yo cogía siempre la guagua de la ama me daban la peseta yo cogía la guagua pero yo no tenía carro y yo le digo mami por favor me llamaron para Telemundo para la novela que voy a ser preciosa me acuerdo que voy a ser este personaje mi madre me dice ¿a quién tú le has pedido permiso? yo no le voy a pedir permiso a nadie 18 años quiero ser actriz y por encima de tu cadáver tú te quitas porque yo me voy ajá ok ella simplemente se quitó y hasta el sol de hoy entonces echando para adelante cuando tú descubres esto una de las cosas que cliquearon fue con razón yo soy tan diferente a mis papás o tus papás quizás te inculcaron que se yo música o sea además de que te apoyaron estoy especulando que tú eras bien diferente a tus papás y te sentías como quizás alienígena en ese hogar mira mi madre siempre me decía como ella sabía mis inclinaciones artísticas me decía mi madre tu abuela era concertista de piano y mi padre que en paz descanse a los 5 años hizo una obra en el teatro Martí en Cuba y siempre me hacía el mismo cuento entonces yo sacaba un sable en Orismarí y cuando yo sacaba ese sable mira que susto el día que saqué el sable y dije y sacó el sable y el sable empezó a dar vueltas y cayó clavado en el escenario siempre me hacía ese cuento era como para decirme yo también hice teatro a los 5 años estaría interesante hacer como un árbol genealógico global porque en mi hogar también había un abuelo artístico en serio estaría interesante si ver si en todas las familias hay alguien pues mira en la familia de mi madre biológica que yo pensé que de ahí venía el tiro menos incluso wow mi tatarabuelo hacía teatro con pinturas en la primera guerra mundial para los soldados es lo único que mi madre me puede decir de si hay alguien que sea artista en la familia ok nada que ver chente mira yo no sé yo creo que hay cosas en la vida que se heredan pero otras con las que uno viene ya en el paquete y aunque uno siempre tiene un patrón establecido y cosas que aprendes yo no te puedo explicar como yo siempre he sentido que esto para mí es un mundo totalmente aparte dentro del mundo de tal vez muchos artistas que están en esto pues para ser reconocidos a mí me vale qué bueno si me conoces gracias si me estás halagando o diciéndome que te parece maravilloso mi trabajo oye de verdad un honor para mí escuchar eso pero yo no hago esto para ser reconocida yo hago esto porque yo me reconozco en lo que yo hago ok pues volviendo a Lee My Space ajá tú recibes este este mensaje extraño te tengo información acerca de tu madre ya para los efectos tú sabes que tú eres adoptada que tú respondes y quién eres esa persona mi niña estaba al lado mío tendría nueve añitos cuando eso ¿tú te acuerdas? Mónica se acuerda perfectamente si tendría nueve añitos mi hijo tenía tres menos y yo le digo a ella ese señor es mi mamá porque a todo esto y Paco no tenía un profile pic de una silueta de una silueta que ni siquiera la podía ver por supuesto que eres más misteriosa todavía y yo lo gracioso de todo esto gente es que cuando yo me entero de toda esta polémica o de esta vida de misterio yo decía seguramente esa persona ni hable inglés ni hable a lo mejor ni americana es nunca la voy a poder conocer porque tú no sabías cuál era su no sabía cuál era su raza su nacionalidad no tenía la menor idea porque a mí me adoptan en este centro en Coralway que iban las niñas embarazadas a tener sus bebés se los quitaban y los daban rápidamente en adopción un estilo convento porque yo te veo y quizás tú te mirabas en el espejo y tú puedes decir yo puedo para los efectos yo puedo ser native american yo puedo ser peruana mexicana costarricense panameña soy yo ¿qué es eso? por eso es que de donde quiera que yo voy me caigo para porque yo nací en Miami bueno, sí, Ryan por supuesto Ryan yo nací en el Mercy mi madre es Irish de padre panameño guapo, guapísimo, bello mis padres de crianza que son mis papás cubanos y me cría en Puerto Rico tú lánzame en la India que yo te monto en una vaca con moscas en la cara no me importa olvídate vamos para adelante dame el chuu yo sigo y tú, 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 tú vamos lo hacemos me imagino que rápido cuando hablas con tu madre biológica ¿se trata de coordinar un junte? fue bien loco ¿o hicieron una tienen una conversación ahí súper larga no, si no fue ni siquiera ahí yo le puse mi número telefónico en ese momento y le dije you can call me now porque como me lo escribió en inglés dije ay, esto es gringo bueno ella me dice pero, pero sí, sí, sí ya percibes ya percibes esta me dice mi hija me dice mami, ya no te está diciendo que es tu mamá te está diciendo que tiene información de tu mamá eso es lo que yo hubiera especulado también pero yo lo sabía yo lo sabía le pongo mi teléfono me voy a la cama con la niña y el niño a cada lado mi marido estaba en el baño a los dos minutos suena el teléfono agarro y todos hicimos copa cogimos el teléfono y yo oigo hola 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 noris ni siquiera lo puede pronunciar bien yes did you speak english digo yes ok I'm your mother y yo hice ok, ok vamos por partes señora lo que me pasó por la cabeza a lo mejor es una gringa loca que ve entre nosotras o que sabe que yo hago la gobe o que sabe que yo hago charitín o la jueza sabe que yo tengo un nombrecito aquí en Puerto Rico y me quiere sacar algo por alguna parte quien sabe porque esta mujer de momento una gringa me llama me dice I'm your mother pero justo en el momento que estoy pensando todo eso ella me empieza a dar información oh ok wait 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 your parents there were cubans and you you'll be under adoption in Miami you was born in the mercy I had 17 years old when you you was born your father was panamanian y empezó a decirme una pila de cosas como como si le hubiese sacado un tapón y empezó a soltar y a soltar eso y yo oía ya toda la vida esperando este momento mi amor quizás sintiéndose súper mal pues por supuesto por eso mismo es que la gente me dice tú la culpa digo no si ya su conciencia es suficiente ella no quería hacer ninguna mamá yo creo que quiere hacer no ella no lo quería hacer entonces empieza el cuento y me empieza a decir que ella a los 17 años quedó embarazada de mi padre estaba en tercer año de high school llamaba a mi padre ella quedó embarazada mis abuelos se enteran y mi abuela y mi abuelo la obligan incluso la llevan a este lugar en Cuddleway a quedarse los nueve meses hasta que ella tenga la bebé porque ellos la conocían antes de que diera luz a quien a la mamá a tu mamá no tu abuelo ah tu abuelo los padres biológicos de ella ya 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 perdón me confundí los padres biológicos de ella y fueron tipo novela tipo novela ella escribió una carta que le iba a entregar a mi padre al otro día y mi abuela presenta vija presenta entró al cuarto y la cogió what is this y ahí empezó I'm pregnant bla 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 y ahí vino mi abuelo y le dijeron ok nosotros somos católicos tú no vas a abortar tú la vas a regalar me encanta somos católicos creemos en Dios por encima de todas las cosas tú no te la vas a sacar tú la vas a regalar wow gracias thank you luchando por tu vida desde antes de nacer si por eso es que yo digo que nadie es castigar de las cosas que me pasan a mi por alguna razón tú por poquito no existes por poco no existo anda pa'l carajo por poquito no existo o sea si no llegan a ser católicos me voy a útica eso fue lo que quisieron decir verdad wow si bueno Saria tú crees que eso se refleja ese estrés de la madre se reflejará en el feto si yo creo que si como que eso quizás te formó yo desde que escuché las historias que mi madre tenía para contarme y escuché las historias que la familia de mi padre porque mi padre falleció mi padre biológico falleció nunca lo conociste no me he visto fotos el panameño pero si conozco a mis tías y llegué a conocer a mi abuelita a quien te pareces más a los dos ok te puedo enseñar fotos de ambos búscatelas Mónica y vas a ver el parecido yo de aquí para arriba soy papi y de aquí para abajo soy mami ok es muy interesante pero el punto es está bien interesante este podcast la estoy pasando súper bien es como una película es una locura cuando ella se va al centro ya cuando yo empiezo ella empieza a sentirme me cuenta mi madre o sea Katy vamos a referirnos a ella como Katy me cuenta Katy que ella le preguntó a mi abuela le dijo can we keep it o sea nos podemos quedar con ella y mi abuela le dijo no no llegamos hasta aquí para qué hora tú me vas a decir que la vas a tener son cinco bocas en la casa no pueden ser seis y tú conociste a esta señora no se ahorcó anda pa'l carajo esa se ahorcó yo me la imagino como un rayo así en el cuarto un traje negro yo me la imagino alguien que diga eso como ella era la católica si bella tú me cuentas eso eso de aquí lo más seguro fue en Ingrid we have enough mouths to feed exacto yo me la imagino como la principal de la película Matilda como alguien bien mal así exactamente eso mismo pienso yo ok eso mismo pienso yo y yo creo que mi abuelo de alguna manera bueno pues eso es lo que hay eso es lo que hay y a lo mejor sí quería de alguna manera cooperar con mi madre pero mi abuela matriarcados al fin no lo aceptó a mí de todo esto lo que más me duele de la historia que he escuchado es que mi abuela por parte de padre la panameña me quería adoptar pero a mi padre lo sacaron de circulación desde el momento en que la criatura salió desde antes mi padre no tuvo inherencia alguna ni opinión alguna era un baby era un chamaquito y la única oportunidad que mi padre y mi abuela tuvieron para conocerme fue el día que mi madre dio a luz mi madre me dice que ella salió del cuarto a caminar un poco por el pasillo y los vio venir y ella hizo así se metió para el cuarto bien sí sí bien cabrón este se metió para el cuarto y mi abuelita y mi papá me miraron a través del cristal de los neonatales cada vez que yo pienso en una película pienso el reflejo de mi papá y mi abuelita mirándome por el cristal y no dejaron que mi abuelita me adoptase cuando tú dices pues la mamá de él sí la mamá de él sí la mamá de él no dejaron que ella me adoptara porque sabían que entonces mi mamá iba a volver con él porque ellos se adoraban todavía hasta el sol de hoy gente mi madre me llama llorando Katy me llama llorando ¿y es joven? 60 y ¿qué Mónica? 60 y dos 62 wow ok ok este ¿cómo? y quizás tú no sabes la respuesta a eso ¿cómo ella descifra que esa persona esa personita que dio que ella parió es Nori Joffrey? bueno pues porque mi esposo en una ocasión cuando mi madre soltó la información oye ese esposo tuyo está en toda él es la hostia José Broco es actor ¿verdad? actor escultor pintor director le hizo un video musical ahora a Linda Santana si si no es la hostia mi marido es la hostia la verdad Linda Santana la del pelo rosita los tatuajes sale ahora en marzo pero ella está allá en Puerto Rico si 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 estuvo allá hace un par de semanas y ya está el video ready está muy bonito ok ok pues volvemos a loco que hizo el maravilloso marido mío bueno pues él puso mi información si porque hay que darle su crédito si no es por él como se entera mi madre fue a un link que hasta el sol de hoy él no sabe como él llegó ahí es www.cozinsconnect.com cozinsprimoseconectan.com ok eso suena como algo incestuoso bien loco verdad si los primos se exprimen este puso mi información en esa página cuatro años después cuando mi mi padre mi abuelito fallece de que ha vuelto cuál de los ocho abuelos que tú tienes el de mami el de Katy ajá cuando el padre de Katy fallece cuando el esposo de la de Matilda exactamente de diabetes ay es que mi madre Katy se siente en la libertad oye una señora grande y vieja ya de empezar a buscarme o sea que ella todavía todavía estaba sumisa a lo que dijera sus padres sí qué triste o no sí mano bien cabrón muy triste y cuando entonces mi abuelo muere fue como que ahora la voy a buscar ella empezó a enviar información o a llamar al centro donde ella sabe que ella obviamente dio a luz donde la tuvieron nueve meses no sé si creo que sí me imagino que sí existe porque si ella mandó a buscar los papeles y se los entregaron entonces qué pasó mi madre le dice las monjitas de la caridad tú tienes que enviar 100 dólares y le enviamos los papeles tú sabes cómo es es un negocio bonito billete billete no hay culo que se sugera entonces antes de que continúes porque estoy bien curioso en el momento del traslado del bebé no se firmó algo de mira yo no voy a buscar tú no vas a saber nada esto se acaba esta relación se acaba aquí a eso voy resulta que le dieron los papeles de 200 pesos pero espérate ella mandó los 100 dólares y le dicen perfecto no hay ningún problema le vamos a enviar los papeles pero con el nombre de los padres adoptivos tachados porque usted no se puede enterar ya quiénes son sus padres adoptivos y yo lo tengo yo tengo ese informe de la trabajadora social ese documento yo lo tengo sí ella me dio una copia a mí y está todo las veces que aparecía Alberto Joffre y Nori Jalbuerne aparecía tachado 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 pero qué pasó que la cuarta porque ella lo leía todo el tiempo ahogada en llanto y lo leía y lo leía y lo leía y lo releía y la cuarta vez que lo relee dice ah ah aquí dice Joffre dos veces no tacharon el Joffre diablo qué de verdad qué chapucero no qué chapucero no qué milagro también no sé si lo hicieron a drede o porque se les pasó pero con el apellido que hizo mi madre o sea Katy fue rápido a cousinsconnect.com puso Joffre y le salí yo la fecha de nacimiento es la mía esa es mi hija y me buscó en MySpace wow mira tú qué película mi hija estudia cinematografía ella dice mami esa película la hago porque la hago es que está cabrón ella está haciendo el casting desde ya buscando porque yo quería ser el personaje de Noris Albuernes ok ese es el personaje que yo quería ser mi madre era muy muy fuerte y mi madre biológica también es muy muy fuerte para más decirte tenemos comunicación pero no cotidiana claro porque somos muy somos saliados porque caramba descubriste a los 30 a los de ya si ya grande ya grande ya grande ok este tú crees que en este en esta manera de crianza tocamos ahorita lo de que quizás un feto se pueda recibir eso recibe todos esos mood swings de una mamá que está sufriendo que sabe que va a perder el vida bla 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 tú crees que si tú hubiese si Katy te hubiese criado tú hubieses sido comediante no yo creo que yo no hubiera sido ni actriz porque la vida de ellos ya que yo las conozco completamente tengo dos hermanos por parte de madre que uno es gerente de gap que está bien o sea no es que sea nada pero es una vida normal y el otro es gerente de un supermercado ok mi el esposo de ella Anthony que lo adoro es salesman es un empresario y él sabía de esta criatura que ella en un punto cuando él me conoció lloro porque él ¿sabes lo que me dijo? ¿de dónde? ¿el islandés? no, es francés ok pero criado en Estados Unidos cuando mi madre le contó la historia mi madre mi madre me tiene me da luz y a los dos años se empata con Anthony estaba esperando por papi papi estaba en la guerra de Vietnam y cuando volvió para atrás la mami se había casado con Anthony si es Juno porque cuando yo nací ellos siguieron de novio ellos siguieron de novio cuando yo nací siguieron de novio hasta que mi padre decidió irse a la guerra de Vietnam o lo mandan a llamar y se va y dice cuando venga vamos a buscar la niña nos vamos a casar y vamos a ser bien felices apareció Anthony en el panorama y mi padre llegó no la encontró se casó con otra gringa que no fue feliz ok y mi madre se casa con Anthony aún amando a papi pero se casó con él y mi madre ella me cuenta que cuando le hizo Anthony me cuenta cuando Katy me hizo la historia que pasó en su vida de que tú naciste lo primero que le dije fue wow que pena que no te quedaste con ella porque me hubiese encantado adoptarla darle mi apellido y tener una niña y eso me yo me imagino que a ella eso la devastó si 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 porque la persona que conoce dos años después le dice chica tú hubieras quedado con ella no jodas me hubiera encantado y cuando se suicidó la mamá cuando mi hermano tenía uno tenía uno tenía trece otro tenía cinco y cuando mi hermano nace como dieciséis años después de que tú cuando tú tenías dieciséis era adolescente exacto me imagino que sí cuando nació mi hermano ella estuvo con mi madre en el parto y lo primero que le dijo fue tú me culpas por haber regalado a la niña todavía con eso en la cabeza es que imagínate que locura yo provoque todas esas catarsis estoy cabrona soy mala mira ok yo provoque todo eso cabezo en la vida de todo el mundo y todavía lo sigo haciendo que no que sepa causando cricales a diestra y siniestra ok vamos a ya vamos a llegar a darte porque llegamos ya vamos media hora pero tú estás bien bueno la estoy pasando súper bien como loco que consigue el bolito tu mamá te se para al frente de la puerta y tú le dices arranca por carajo yo voy a seguir haciendo esto y cuando ella por fin acepta la realidad y que se convence de que su hija es súper talentosa hubo una serie que se llamó libros y sueños tú serías chiquito yo nací en el 82 no no pues no esto se grabó en el 94 ok me suena libros y sueños se hizo en el conservatorio de música de Santurce la escuela libre de música en Santurce creo que la conozco yo vivo por ahí cerca bueno pues la que es lindísima la grande de las escalinatas si y ahí se hizo bueno la de las escalinatas es el la central perdón pues la central fue en la central esa serie la produjo Angela Meyer para el canal 6 en esa serie yo hice un personaje que se quedó con las emociones de todo el público que la vio tú nunca fuiste educada en teatro solamente las clases que tomé con Esther Palés y estudié artes y comunicaciones en Sagrado Corazón yo me gradué de artes y comunicaciones en Sagrado pero ya yo era actriz cuando empecé en Sagrado ya yo estaba haciendo televisión y estaba haciendo cosas brutal brutal y la primera obra de teatro que hice la hice en Sagrado que se llamó Cria Cuervos ok esa fue en el 85 ok pues dale fa favor nueve años está haciendo esto en la central producido por Angela Meyer hiciste un papel que te botaste bueno eso dicen a mí no me gusta hablar de mí pero a la gente le gustó mucho estoy seguro que es verdad a la gente le gustó mucho el personaje muere al final bueno todavía te lo cuento y se me forma un taco en la garganta porque cuando ese personaje murió yo estaba con el papá de ella ya parece entonces y yo llegué a la casa como si a mí si me hubiese muerto un familiar y ese día que mi padre y mi madre vieron esa muerte mi madre me sentó y me dijo sabes que no pudiste haber sido otra cosa en la vida eres artista no hay no es posible que yo hubiese visto una muerte más real que la tuya tú te moriste exactamente como se murió mi mamá me dijo mi mamá Noris mi mamá a mí mi mamá la que me crió mi mamá dice tu abuela se murió buscando aire para los lados y tú hacías exactamente lo mismo se muere de sida se inyectaba heroína se inyectaba heroína estando en high school o sea que tú hacías un papel super deep no Gloria Gloria era a los pilas en la que tú eras si Gloria era la mejor amiga de Elisa Lugo que cuando eso Elisa todavía actuaba antes de empezar en Univision que yo siempre se lo siempre se lo se lo se lo echó en cara se lo echó en cara digo dialo Elisa tan buena actriz que eres y ella me mira como pero tengo que comer ¿verdad? porque así es este negocio hay que entenderlo perfectamente exactamente pues así fue y ese día más nunca me volvió a decir nada me dejó hacer me dejó hacer me dijo palabras que gracias a la vida que no la escuché me dijo ni te cases ni tengas hijos porque tu vida es ser artista y los artistas ¿quién te dijo eso? mi mamá Noris después de tantas jodiendas y te lo dijo de corazón mira esto es lo mejor para ti sí ella sabía ella sabía que no había otra ya o sea que yo esto era lo que era y siempre había luchado por mi sueño gente porque es que no era ni siquiera un sueño era o sea yo no decía yo quiero ser artista es que yo sé desde siempre que yo sabía que esto era lo que yo quería ser yo no sabía cómo se llamaba si era tener nombre tener fama yo sabía yo quería ser ella yo quería ser él yo quería ser el perro yo quería ser él yo quería ser Dumbo quería ser Bambi quería ser Blanca Nive quería ser Mary Poppins quería ser los aristógatos quería ser todo los aristógatos todos los gatos uno y cada uno y lo siento un dálmata también quería serlo uno y cada uno y Crula Débil también ok Crula Débil también ok este ese cuando tú me cuentas es que tú llegas a tu casa después de ese papel y tú estás en llanto pues obviamente eso significa que tú te zambulles tú te consideras una ¿cómo es que se dice? actriz visceral eh no este nieta actriz de método ¡ah! ¿qué? del método mío ok ¿y por qué lloras? ¿por qué fue tan conmovedor ese papel? a ver lo que pasa es que al tú decirme actriz del método estoy entendiendo que me quieres decir que yo tengo una educación teatral en la cual me dejo llevar por diferentes eh personas que escribieron un librito dentro de lo que es técnica ajá yo no creo en la técnica que trataste de adentrarte en el mundo de los tecatos o algo así estudiaste detenidamente quizás janguiaste con tecatos para poder ser eso ¿sabes que? no he tenido que hacerlo no tengo problema con hacerlo pero no he tenido nunca que hacer nada ni siquiera o sea ni siquiera irme a un hospitalillo para saber cómo se inyectan a ver yo soy rara como te lo dije en un principio y yo siempre he dicho que este negocio cualquier persona que hable contigo un minuto se da cuenta es que es como un pas y pasa de gente como un pas y pasa de espíritu y yo lo veo así se montan que cool yo dejo que los personajes hablen a través de mí ¿cuándo te llaman para un guiso en televisión que se convierte en un steady thing? ah bueno en la novela ¿o no fue? bueno en libros y sueños yo empecé primero con Angela hizo una serie antes de libros y sueños que se llamaba era el caso del cerro maravilla que eran cuatro historias yo participé en una de ellas con el caso Jessica que lo protagonizaba Adamari López y yo era la enemiga de Adamari y ahí nos hicimos amigas y hoy día es la comadre de mi comadre es madrina de mi hija Adamari López mi beba que está aquí en Miami con su bebé y a veces nos vemos en los parties chévere entonces después de libros y sueños la industria telenovelas y series empezó a mermar y yo me incliné hacia la comedia porque era lo que había ¿qué pasó? nadie me ha sabido decir a mí ¿qué pasó? en Puerto Rico había era bollante había trabajo para todo el mundo los artistas digo no es que estaban ricos pero estaban viviendo bien no estaban sobreviviendo gente lo económico yo estoy segura que alguien todo el que tiene conocimiento y sabe lo grande que era la industria de este novelaje en Puerto Rico sabe que era cuestión de dólares y centavos de que era más fácil comprar 13 novelas venezolanas que son buenísimas son buenísimas no estoy diciendo que no pero están comprando latas y lo que te sale en 13 novelas comprar el paquete de 13 novelas un episodio de acá es como ir a Costco ¿para qué voy a comprar el saco de arroz en 2 dólares si en Costco me sale el saco de arroz 10 mil veces más grande en 5 qué problema más cabrón y a nadie le importa que tus hijos coman ni que tú trabajes ni que la gente quiera ver a sus artistas no ellos están pensando en el money 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 porque money talks porque esto es cuestión de dinero ok pues empiezan a mermar y cómo entra la comedia empiezo a trabajar con Luis Vigoró hey que grande empiezo a trabajar con Luis Vigoró haciendo sketch con él entrando por la cocina empiezo a trabajar en todo que tú hacías entrando por la cocina había un personaje que entraba por la ventana que se llamaba Mayra con unas rosas bien grandes y con un delantario y una camisita color mamey y entraba dando piruetas y dando estrellas ese era yo yo siento que entrando por la cocina este podcast lo escuchan muchas personas que no son de Puerto Rico y entrando por la cocina era un sitcom diurno que yo creo que era todos los días todos los días y era ay verdad la música esa y tú si era espérate era bien colorido entonces la protagonista era una alta gracia no quiero ser la palabra silbienta era empleada doméstica una empleada doméstica dominicana y también estaba Guille el protagonizado interpretado por Víctor Alicea y eran todos y Tasto eran todos eran como astracanos ajá como astracanos y como Alex Torre como astracanos y caricaturescos ajá y tú estuviste en esto yo estuve ahí o sea ya era grande era un super guiso ya Walesca Seda se había ido un tiempo y por Walesca Seda entre ellos y a Walesca le debo también muchísimo porque fue la que me recomendó con un productor de teatro en Puerto Rico que se llama Jose de Expósito y estuve años trabajando con él haciendo teatro Walesca Seda hacía ay mi madre como se llama el personaje de ella rubia de pelo rizo que era como de la coquetona no me acuerdo el nombre del personaje eso te lo debo era amiga de Guille sí exacto ok amiga de él pues y entraste entrando por la cocina entrando por la cocina y por ahí empecé a hacer el show de Vigoro y un montón de programas con Vigoro ¿cómo era la dinámica? porque esto es todos los días o sea tiene que haber un montón ¿cuál era la diferencia entre el papel entre el libreto y lo que pasa una vez prenden las cámaras? no no era bastante fiel a la línea teníamos muy buena memoria yo no sé yo creo la presión pero espérate gente ¿cómo tú te pones el otro todos los días? yo acabo de yo vengo de mega de hacer dos sketch de la jueza de leerlo una vez de pasarlo otra y vamos a grabarlo pero sin teleprompter sin teleprompter igual que para la época de igual por entrando por la cocina o sea que esto era todos los días y era bastante fiel a la letra era muy poca improvisación muy poca improvisación uno más o menos lee las líneas y tú sabes lo que está pasando porque tú llegabas temprano a las 9 de la mañana lo marcabas con Walter Rodríguez que en paz descanse Chori Castro a veces también dirigía y uno marcaba su línea la pasaba 2, 3, 4 veces te ibas al camerino mientras te maquillabas entre todos pasábamos la letra pasamos, pasamos pasamos, pasamos llegábamos al set todavía con el libreto faltan 5 al aire 5 al aire 5 al aire y cuando tú oías la musiquita veías los libretos volar vamos para adelante en el aire y ahí había público iba público pero no era público per se a veces iban a escuelas y a veces iban los familiares de los que tocaban en la orquesta porque sabes que todos los días había una orquesta porque se hacía en el Cinema 4 Cinema 4 era guapa si donde te lo estoy entre nosotros ahora eso era yo llegué a ir no me recuerdo a ver qué pero era un teatro gigante si por lo menos yo recuerdo que habían cientos de sillas pipa abajo ok y si pasaba algo mal en medio de la filmación bueno mira todos éramos actores profesionales por supuesto a lo mejor nos reíamos porque cuando algo así pasa uno como que hace y a la gente le encanta que eso pase porque la gente mira 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 se rió se rió se rió claro porque eso también te recuerda que estás en vivo claro esto está pasando ahora mismo en el estudio ellos están sufriendo eso alguien se le olvidó algo ellos lo están pasando mal qué bueno que yo estoy aquí como en mi casa viendo esto y burlándose de nosotros ellos claro ok pues estuviste entrando por la cocina que sucede después mira entrando por la cocina después empecé a trabajar con silberio también en los programas que silberio tenía empezaron a hacer diferentes series empecé en el canal 6 en a toda máquina wow anda pa'l carajo eras tú yo soy la de a toda máquina anda pa'l carajo tú eras la de a toda máquina antes de la joven anda yo veía a toda máquina yo veía a toda máquina Carlos Fontaneca está aquí también en Miami wow a mí se me había yo había borrado ese programa de mi memoria oye antes de que continúes porque se me va a olvidar tú tienes alguna presentación próximamente en Puerto Rico sí señor estoy en mayo desde el 12 hasta el 20 de mayo consecutivamente 12 13 14 18 19 y 20 voy a estar en diferentes teatros empiezo en Guaynabo voy a estar en Manatí en el Taboa voy a estar en Mayagüez en el Yagüez voy a estar en por ahí te lo digo ya mismo ahí tenemos el flyer pero pendiente se llama Noris Deportada Noris Deportada Noris Deportada me imagino que es un espectáculo en donde tú estás sola sola un show de stand up comedy por Noris Joffrey Noris está sola ¿sabes lo que tiene de innovador? en todos estos teatros taquillas taquillas están en Ticket Pop Ticket Pop Beatriz Rodríguez produce así que busquen en Ticket Pop en los eventos de Ticket Pop ahí está Noris Deportada produce Beatriz el boleto 20 2042 creo que es con el tax o sea que súper accesibles en todos los teatros lo importante que la gente muchas veces me ven detrás de una peluca en esta ocasión no voy a estar detrás de una peluca voy a estar yo en primera persona todo el tiempo porque básicamente lo que stand up que yo hago es media hora de la jueza media hora de Charitín media hora de la gobe y a lo mejor Noris Joffrey abre ¿sabes que vimos a la gobe? vimos a Sila en el aeropuerto ¿en qué aeropuerto por qué la vimos? a New York nosotros llegando llegando de Connecticut a Newark y la vimos y fíjate no es obligatorio que los gobernadores tengan guardia espalda ella estaba sola yo creo o quizás estaban snipers eran unos snipers así lejos bueno puede ser también quien sabe pues nada pendientes para para ir a esas funciones de Noris está sola exacto Noris Deportada ah Noris Deportada sí Noris está sola porque estoy sola porque estoy sola pero deportada como deportada de revista pero realmente deportada de deportación ya por eso el flyer estoy brincando un muro taquillas en ticketpop.com ticketpop.com me pueden buscar en Instagram Noris Joffrey también me pueden buscar en Facebook y en Twitter ok este volviendo hiciste a Toda Máquina cinco años estuve ahí ahí incluso en ese interín nació mi hija yo renuncio a Toda Máquina cuando Mónica tenía un año porque me contrataron de No Te Duermas ok para ser Laura Bozo ¿te acuerdas? Laura en Puerto Urro eso también lo hacía yo y Mingui Petraca tú sabes que en mi mente los grandes comediantes masculinos en la historia del entretenimiento por lo menos desde que yo estoy vivo es el Gangster Sunshine y Raymond y Ruiz Raúl que en paz descanso y Ruiz Raúl por supuesto claro ¿cómo fue trabajar con el Gangster? mira yo siempre lo quise mucho todavía lo quiero es un programa bien racy sí además que Tony también es Tony tú lo sabes no digas que no tienes un ego volado pero yo pude manipular tu ego un poco ok pudimos bregar y yo siempre la voy a vivir eternamente agradecida porque quien realmente a ver el personaje de la Gobe no empezó en No Te Duermas empezó en el show de las 12 de Paquito Cordero pero ya ella era gobernadora o era alcaldesa no ya era gobernadora pero ¿qué pasa? ella fue gobernadora de qué año a qué año de dos mil dos mil cuatro de dos mil a dos mil cuatro sí exacta exactamente ella solamente la primera y única gobernadora que ha tenido la isla y no va a haber otra porque yo me encargué de que el nombre de la mujer se jodiera muy bien bueno ella fue famosa soy tan egoísta que más nadie va a avisar ese centro cuando acabó ese cuatro niños fue famoso que ella dijo hasta aquí llegamos tú sabes que decían las malas lenguas y la mía que no está buena lo repite que este señor había un reportero también de política David Dávila yo no sé un carajo de política bueno Dávila era el apellido que por él y por mí ella renunciaba porque no podía la presión entonces ok volviendo a No te duerma para los que no saben No te duerma era un programa nocturno los lunes yo entiendo que la decaída de No te duerma fue cuando cuando fueron a diario a diario solo jodió liderado por el gran comediante Tony el gangster Sanchez buenísimo creo que inició en radio si en hormiguero era un programa bien sexual tenía un alto contenido sexual como tú trazaste esa línea recuerda que yo lo que hacía eran personajes y Laura no tenía mucho sexual que sacarle la gobe tampoco había mucho sexual bueno lo único sexual que le sacamos a la gobe fue que ella tenía su llistro amarillo y bajaba hasta abajo hasta abajo era lo más que se le ponía y en una ocasión en la boda de Sila yo me casé o sea el personaje de la gobe se casó con moncho cantero frau que lo hacía Tony Sánchez y estuvimos en negrillé y cosita pero realmente era una parodia era muy cómico me entiendo o sea el trabajo de lo sexual lo hacía Glery lo hacía la Taina lo hacía Maripili lo hacía la Burbu ellas eran para eso te sorprende ver la Burbu yo no sé si tú estás conmigo en esto pero se ha convertido en un personaje adorado por todo Puerto Rico ¿te lo hubiese imaginado trabajando en No te duermas? no no me lo hubiese imaginado pero bueno tampoco uno sabe los los vaivenes de la vida y a dónde la vida te va a llevar de acuerdo a lo que tú trabajas yo creo que ella también de alguna manera creció mucho tomó experiencia aprovechó el tiempo aprovechó aprovechó el tiempo se pulió dentro de una línea porque ella tiene su estilo claro ella tiene su estilo y creo que es muy articulada y es muy elocuente ella habla súper cabrón yo soy fan de la Burbu pero también es como que es muy buena persona que la quiero que la quiero que la adoro cuando ella empezó a salirse de la línea de modelos yo recuerdo a la empresa como que ¿qué hace esta loca? y de verdad que estoy seguro que al igual que yo pasmó a mucha gente y hace un trabajo cabrón pero es como que ella si yo pudiese echar para atrás 20 años nadie se lo hubiese imaginado pero es que tú hubieras imaginado Maripel y Rica sí pero a Maripeli no o sea no tiene un talento performático no, no lo tiene y bueno hay talento de repente Burbu sí Burbu es una animadora súper sí muy buena o sea puede hacerlo y habla con naturalidad y es elocuente es articulada articulada pues yo pensaba que Maripeli y ella eran lo mismo digo y Maripeli respect cada cual con lo suyo ella es como una Kardashian sí, exacto o sea, ha logrado manejar su imagen de una manera bien rica exacto quién tendrá más chavos no, yo no sé nosotros hemos tenido y de Electrox sí hemos tenido este debate muchas veces él cree que Maripeli de verdad yo creo que la Burbu pues yo realmente creo para vivir en Miami pero es que ella también lo esperate un momento quién sabe si es de ella o es alquilado quién sabe si es mentira o se puso ahí eso no lo sabemos ni tú ni yo porque hay mucha gente que vive del cuento que no digo que no sea así pero conociendo la trayectoria de Larry y conociendo lo al día y lo pega que está la Burbu también haciendo hasta comerciales de sprint y no sé qué cosas ¿por qué no? tienen su buena lana claro que la tienen ok, pues volviendo acá este ¿cuándo te vas de No te duermas? me voy de No te duermas después de la GOBE cuando ella se acaba su cuatrenio cuando termina su cuatrenio hubo un a ver en No te duermas termino por un malentendido ah, de verdad por un malentendido un malentendido porque Tony Mojena tenía pensado hacer un programa en el que iba a estar Herbert Cruz Herbert que te amo iba a estar el padre de mis hijos Pedrito Díaz y yo yo no pensé que a Tony le fuese molestar que Tony me hubiese llamado Mojena para ese programa y no pensé nunca tener que consultárselo a él porque yo tampoco estaba yo no estaba contratada tú dijiste el gánster no se va a molestar no ok y cuando se dio la conferencia de prensa del supuesto programa que nunca se dio tampoco el programa te quedaste pillada sí señor y entonces pues Tony no le gustó y yo le pido excusas siempre o sea le pedí excusas en el momento a través de Gabriel So y le sigo pidiendo excusas o sea no creo que haya sido algo tan relevante pero si a él le dolió era que realmente me estimaba mucho y que pensaba tal vez que yo podía quedarme con él mucho más tiempo y yo le tiro un mensajito por Instagram y le he dicho mira volvemos volvemos otra vez a ver si quiere volver conmigo cuando se acaba el cuatrenio yo siempre tenía esta pregunta con todas las personas que personifican políticos cuando se acaba el cuatrenio o quizás esa persona no gana un cuatrenio tú rápido dices hasta aquí llegó un gran porcentaje del dinero que recibe en mi bolsillo bueno puede ser que un porcentaje pero el personaje no muere no muere porque yo aproveché el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vila para yo decir en mi gestión que yo era la asesora de él que yo era la mujer detrás del trono y yo estuve haciendo cantidades de stand-up aún después que ella terminó su mandato ok que interesante está eso si yo seguí todavía lo hago obviamente una gobernadora súper colorida es mujer ella tenía su carisma también además que todo lo que yo hacía todos los políticos yo me los eché en un bolsillo gente todos los políticos son mis panas o sea yo soy pana de todos los políticos no importa el partido hay un yo hablé hace con quien fue que yo hablé de un podcast que hablan de la paradoja de la parodia o de la sátira y hablaban de Stephen Colbert que el personaje de Stephen Colbert era republicano y se inició se creó para burlarse de los republicanos o sea un contenido para demócratas es decir como mira esto pero sucedió un fenómeno que los republicanos también gozaban del personaje claro pasó algo similar porque Sila era popular y tú te estás burlando de la gobernadora pero en tu público habían populares que la querían a ella y se disfrutaban tu show Churumba que en paz descanse perrió conmigo hasta abajo hasta abajo churumba alcaldes alcaldes de Ponce que en paz descanse si señor de PNP no por eso es que te digo popular popular Mayita la de ahora que es la que es PNP tú sabes que otro popular somos panísimas Batia ok Batia mira aquí te voy a decir esto Batia soy voy a tirar al medio él me decía muchas cositas de Sila hazte esto hazte esto que ella lo hace mucho hazte esto hazte esto otro que ya lo sé mucho yo tenía a mis aliados y tenía a la gente que me traía información y nunca recibiste feedback de ella muy malos de verdad si a mi me vetaron muchas veces alguna vez hiciste algo que te daba miedo no ok miedo fearless ay mi amor ok para nada yo ese es mi problema que no le tengo miedo a nada ok o sea si nos vamos profundo a la muerte venga pero no estamos hablando de esa mierda ahora estamos hablando de a quien yo también le tengo miedo a la muerte exacto si vamos a hablar de miedo ese es el único miedo que yo tengo pero yo no le tengo miedo a nadie que me vayan a decir que me vayan a hacer no hombre no olvídate tú yo prefiero pedir perdón que pedir permiso me la encontré me la encontré en el velatorio de Tommy Muñiz ahí estábamos haciendo guardia de honor y ella llegó y yo estaba y yo le pasé por al lado y le dije ¿cómo estás Sila? uh ¿cómo estás mi hija? el mi hija lo sentí como que ay ya olvídate dale no pasa nada lo sentí como que aceptación aceptación y entonces en una ocasión entre nosotras fue Sila Mari ¿quién es la hija? la hija y Sila Mari dijo yo no voy a entrar hasta que Nuri no salga del estudio pues ¿sabes qué? salí y volví a entrar y me la paré al lado ah de verdad y hablé con ella un poquito para que veas que yo no soy una fiera ni soy una mala persona yo soy madre como tú oye cuando te recién tú estuviste entre nosotras que fue un programa yo creo que el líder siempre en su horario sí era como el formato similar a The View ajá eso es la idea y recientemente ese programa ya no existe chico no qué pena ¿te sorprendió? me sorprendió ¿a qué tú crees? ¿por qué pasó eso? yo creo que es que los medios tienen que mantenerse vigentes que el aire cambia que la tecnología cambia que lo digital trae cambios que Netflix ha traído cambios que todo es innovador y todo el tiempo hay que estarse renovando hay que estar reinventándose para no cansar y tal vez ya el mismo entre nosotras y la tonadita y que era el mismo formato aunque cambiaran un segmento de adelante para atrás o de atrás para adelante era lo mismo creo que eso cansó pienso porque no estuve ahí para saber con certeza si fue eso pero pienso porque a mí me cansaba ajá y después de que yo estuve duró cuatro años más claro o sea sí 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 era como que fue un palo oh my god fue un palete es que sonia es excelente productora oye oye el sombrero quitado claro sonia es excelente directora y excelente productora ahí sí que olvídate tú y canta un tango todos los que quieran decir venga digan no pasa nada pero de que lo tiene lo tiene quedan diez minutos solamente eh y quiero cubrir una última pregunta pero antes eh ¿cuándo fue que tú viniste acá y te mudas? hace seis años me mudo porque estamos en Miami para los que brincaron al principio ahora mismo estamos en el lobby del hotel en donde yo me estoy quedando en la gira ahora mismo estamos en Miami Miami y estamos aquí hablando con Nori Joffre y pues ajá te mudaste para acá hace seis años seis años porque recibí una oferta de América TV donde me decían ¿cuánto quieres por dejarlo todo y venir para acá? y no era que yo me quisiera ir corriendo de Puerto Rico pero yo necesitaba dar un cambio en mi carrera dar un cambio en mi vida porque yo estaba gente eh muy estereotipada y muy encasillada en la comediante y yo soy actriz ok yo empecé en drama y cuando la comedia me absorbió no te gustó eso no hubo manera de yo voltear para atrás porque nadie me tomaba en cuenta para personajes dramáticos ajá serios serios y una ocasión me acuerdo que me llamaron Roberto Ramos Perea para Pepitas Jiménez y dije un clásico de la literatura Dios mío Pepitas Jiménez que maravilla sí porque es que hay una criada bien cómica ok oh cool que nice bueno lo hacemos con el mismo amor y la misma dignidad pero pensé que tal vez podía hacer algo un poquito más allá de lo que yo están acostumbrados a verme hacer gracias al universo gracias gracias y no es que me estoy quejando de que como comediante me ha ido mal al contrario he alimentado a mis hijos con todo esto he crecido como artista me han reconocido y soy muy muy feliz pero yo necesitaba hacer otras cosas que aquí las he podido hacer ok aquí he podido hacer dramas que tú no tienes una idea de hecho tantos personajes en el teatro en la televisión cortometrajes porque nosotros tenemos también equipo de cine y nos hemos juntado grupos de artistas y de actores a hacer cortometrajes y estoy haciendo cosas que nunca había hecho en Puerto Rico y por eso es que también me he mantenido aquí porque creo que si tú sales de tu tierra de la única forma que tú debes volver es con sacos de éxito para tú decir gente esto es de mí para ustedes este nombre que traigo estoy en la novela también Mariposas de Barrio de Telemundo este nombre que traigo esta novela que estoy haciendo esta serie que estoy haciendo esto es para ustedes porque yo soy puertorriqueña y si alguien alaba mi trabajo está alabando el trabajo de una boricua y ustedes son boricuas y me mantengo aquí firme porque ahora mismo en el Paseo de las Artes estoy haciendo una obra de teatro donde la única puertorriqueña soy yo todos los demás son venezolanos ok wow felicidades gracias ya mismo terminamos por favor cuando puedas la información si tienes el flyer por ahí si está por ahí tú lo tienes gracias antes de ir a la última pregunta súper triunfal quiero recordarle a todo el mundo que próximamente Noris va a tener un especial de stand-up a través de varios teatros en la isla encantada de Puerto Rico vamos a estar el va a estar el 12 de mayo todo va a ser en mayo por ahora en Bellas Artes de Humacao el 12 en Guaynabo en el Bellas Artes de Guaynabo el 13 el 14 en Aguada en el Bellas Artes de Aguada mira tú el 18 tú te estás enterando aquí conmigo ay que sí que sí el Teatro Yagüez para el Corío del Oeste el 18 el 19 en Juana Díaz en el Bellas Artes de Juana Díaz el 19 y el 20 en el Teatro Taboas de Manatí el show se llama Noris Joffre de Portada y aquí estoy viendo el poster ella como en caramá encima de de qué de qué no me asustes Noris Joffre de Portada no se pierdan este espectáculo de stand-up comedy taquillas en ticketpop.com o llamando al 787-294-0001 lo voy a poner a gozar con la ropa puesta y de alguna manera si tú necesitas utilizar también el show para tú decir algo ahí estoy sabes tú entras por ahí sin ningún problema muy bien que así sea ok Nori que tú le recomiendas tú evidentemente eres una persona con o sea tu lucha ya hemos establecido que comienza desde que antes de que tú naciste desde que soy un huevito de que no eres tan siquiera un ser humano de acuerdo a un zygote exacto qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del espectáculo yo le diría que sigan para adelante que a lo mejor parece complicado y si lo es tú sabes que está el cuento de que es complicado pero no 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 es muy complicado pero cuando uno en la vida ansía algo con todas las fuerzas de su corazón y se identifica con eso y tú entiendes que es lo que te va a hacer feliz por el resto de tu vida tú tienes que hacerlo porque de lo contrario vas a morir con el pensamiento de qué pudo haber pasado si lo hubiese intentado no hay peor diligencia que la que no se hace pero prepárense prepárense porque el talento sin pulir es como un diamante si usted lo saca de la tierra y lo usa así no va a brillar tanto una vez usted lo pule eso sí va a brillar porque el talento cuando está hay simplemente que desarrollarlo para que pueda lucirlo muy bien Noris ¿cuáles son tus redes sociales? Instagram ahí estoy por Noris Joffrey recuerden que Joffrey es con J-O-F-F-F-Fabuloso-R-E Noris Joffrey también en Twitter estoy por Noris Joffrey y me pueden buscar en Facebook que tengo también mis páginas pero tengo un fanpage que ahí puede entrar si ve que estoy llena en los Noris Joffrey 1 y Noris Joffrey 2 busque el fanpage que ahí lo recibo pero a mí me encanta Instagram métanse a Instagram que ahí yo la pongo todo el tiempo todo subo fotos todo el tiempo ok muchas gracias Noris la paso brutal Yo también, a ver que hacemos algo juntos Dale Un besito, gracias